Con la participación del vicepresidente primero del INDER, Raúl Fonné Valenciano, y la miembro del Comité Central y Primero Secretario del Partido de Cienfuegos, Marguerite Fernández López, se efectuó la ceremonia inaugural de la 59ª edición de los Juegos Escolares. En la actividad, además de atletas, entrenadores y hábitos escolares, participaron gloria deportiva de la provincia y deportistas del territorio concursantes en los actuales Juegos Centroamericanos de San Salvador. En nombre de la presidencia del INDER, del Comité Organizador, dejó oficialmente inaugurados los 59 Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Así, Ramón Agí Fariña, director nacional de Deporte Escolar, dejó oficialmente inaugurados los Juegos, en una provincia reconocida por la sostenibilidad del deporte en la base. Cienfuegos ha sido muestro de ella, ha estado dentro de los cinco primeros lugares, en este momento está en el tercer lugar de los Juegos Escolares en pleno desarrollo, y también uno lo observa en los resultados superiores. Hoy mismo estábamos conversando, ya tiene 12 medallas cosechadas como provincia en los Juegos Centroamericanos del Caribe, por lo tanto no estamos hablando solo a nivel de Juegos Escolares, sino también que hay una continuidad que garantiza un resultado y también una expresión de lo que es el deporte y la garantía que se le da el deporte en esta hermosa ciudad. De estas líderes sale la mayor cantera de atletas a integrar equipos nacionales, y que representan a Cuba en eventos multideportivos diversos. Prueba de ello son los resultados de los Centroamericanos de San Salvador, donde más del 70% de los concursantes provienen de los Juegos Escolares. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.